MÉLIDA MEDINA Soy Mélida Merina, trabajo aquí en CUPS y soy maquinista. Pago de todo un poquito. Yo soy Gladys, delegada de la planta Ex Circus y hoy presidenta de CUPS. Y bueno, acá estoy en la organización de este nuevo emprendimiento que es la cooperativa y tratando de hacer lo mejor posible para salir adelante en esto y dando fuerza y animando a mis compañeros y trabajando todos juntos. Y creo que esta lucha que nos ha llevado poco más de cuatro meses, hoy lo vemos como algo positivo, ya que hemos logrado lo que anhelábamos, que era el sueño de la cooperativa. Si bien aún no tenemos la matrícula, pero que sabemos que estamos a un paso de lograrlo, y eso nos llena de satisfacción. Y más aún, pensar que en este momento el gobierno haya tomado a Circus, de pronto como para impulsar una ley de alguna manera para proteger a las empresas que están en las condiciones en las cuales nosotros hemos estado. Y eso nos, en cierto modo nos da orgullo si nuestra lucha sirve para que otros compañeros que tal vez están pasando por lo mismo puedan lograr lo que nosotros estamos logrando en este momento. Bueno, mi nombre es Gustavo, Gustavo Muñoz, el papel mío acá es de todo un poquito, soy mecánico, ayudo en lo que es cocina, también trabajo en algo de máquina, con las máquinas, así que tratamos de distribuirlo de todo un poquito y todo sea para que las CUPs puedan salir adelante. Bueno, esto comienza, el conflicto comienza en el mes de noviembre, cuando después de venir de años, quizás 5 o 7 años, luchando por lo mismo, por salarios que no se pagaban, por deudas de aumentos, por vacaciones impaga, por falta de pago de jubilaciones, los aportes jubilatorios, obra social. Y bueno, cuando se nos corta el pago de la quincena, comenzamos entonces con retención de tareas por 9 días. Y ahí comienzan las audiencias con la patronal, en las cuales solo se presenta en una, la gente de la empresa se presenta en una audiencia, en donde no trae ningún tipo de respuesta para la parte de los operarios. Entonces se decide la toma de la fábrica y permanecemos desde el día 5 de enero a la fecha, durante las 24 horas, dentro de la empresa. Ya después de, fue como mantener nuestra fuente de trabajo, era la prioridad, y cuidar que no hubiese un vaciamiento de la empresa por parte de la patrón. Hoy siguen los pasos judiciales su curso, estamos esperando ya la resolución de la jueza, que se va a dictar a todos los lunes o martes, en donde se resolverá ya, si el señor que Borquial no trae el dinero para pagar la deuda, que hoy auxilia en los 2 millones de pesos aproximadamente, el abogado ya tomará los pasos a seguir, que sería la quiebra de la empresa, y eso nos facilitaría absolutamente para poder tener la cooperativa ya legalizada. ¿En este momento están produciendo? ¿Por ahora menos? En este momento estamos produciendo, hace ya poco más de un mes, estamos produciendo para empresas de Córdoba, y una empresa de San Luis, con una producción importantísima, casi les podría decir que estamos como sobrepasados de producción, gracias a Dios, y bueno, ya hoy en día podemos decir que nuestros compañeros pueden llevar a su casa nuevamente, todas las semanas, el sustento a su hogar. Me gustaría saber qué implica trabajar y organizarse en una fábrica que no tiene patrón, qué diferencia hay cuando ustedes dirían, bajo el mandato de un patrón, por eso es así. Bueno, quizás en este momento es la responsabilidad absoluta de cada uno de los operarios, porque sabemos que ya lo que hacemos, lo que estamos haciendo, digamos como dueños cada uno de lo que hace acá, entonces es poner absoluta responsabilidad y compromiso en lo que se hace, para que de ese modo la producción y la comercialización de lo que hacemos sea lo mejor. Organizarnos cada día no es fácil, no es fácil porque de pronto hemos estado siempre bajo patrón, pero creo que es lo que nos ayuda, es la experiencia que tiene cada uno de nosotros, en el manejo de las máquinas y en la confección de lo que hacemos. Eso sería más o menos como estamos nosotros. ¿Se han designado funciones, en todas las prácticas? Bueno, en el momento en que se compone la cooperativa, se forma un consejo administrativo, donde hay un presidente, un secretario, un tesorero, dos vocales y dos síndicos y después dentro de la organización del taller, se trabaja por líneas, donde tenemos dos líneas últimamente trabajando, cada una de ellas con un, digamos, con un encargado de líneas, de producción, un encargado de la parte del paque, y así es como nos manejamos.